Bueno, nosotros somos alumnos del grupo 2-6, nuestro equipo está conformado por Ernesto Pérez, Briseida Valle y su servidora Mereida López. Nosotros expondremos el tema de la rabia a cargo del docente Armienta Aldana Eduardo de la materia bioquímica estructural. Bueno, la familia Rasdoveridae comprende diversos géneros de virus de gran importancia en veterinaria y botánica. Sin embargo, hoy en día entre estos se encuentra un virus de gran importancia humana, ya que ha llegado al grado de considerarse como el causante de las enfermedades más mortales en el humano. Bueno, es importante conocer los riesgos y causas que esta enfermedad puede provocar, así como los riesgos que hoy en día se nos presentan y las vacunas que podemos aplicarnos para su prevención. Como antecedentes, en el año 2000 a.C., en las civilizaciones que florecieron en los márgenes de los ríos Nilo, ya conocían la rabia y como las demás enfermedades le atribuían un origen divino. En 1881, Pausteo, Chamberlain, Rhodes y Tuller demuestran la viruela del sistema nervioso de los animales enfermos de la rabia. En 1885, el 6 de julio, se vacuna por primera vez al hombre Joseph Meister de 9 años de edad con la vacuna de Pausteo. La rabia. La rabia es una enfermedad viral que se presenta en un periodo de incubación largo y un curso agudo y mortal. Tiene una amplia distribución mundial y es transmitida generalmente mediante la mordedura de un animal enfermo aún no susceptible, ya que el virus puede estar presente en la saliva de los animales afectados. Bueno, el virus de la rabia tiene su reservorio natural en los murciélagos y se transmite a otros animales salvajes como mapaches, zarigüeyas, zorrillos o mofetas, lobos coyotes, etc. Estableciéndose una cadena de animales enfermos hasta llegar al hombre a través del animal doméstico que por excelencia es el perro. Además de la mordedura de un animal rabioso, existe otros mecanismos de transmisión al hombre como los que se pueden observar en esa tabla. Reservorio natural murciélago, llega al hombre a través del perro, mordedura de animal rabioso, aerosoles en los lugares donde vive el murciélago, trasplante de córnea, carne y sangre de animales rabiosos y contacto de piel lastimada. El académico italiano Firolamo Fracastoro describió por primera vez la rabia en 1546. Su descripción de los síntomas de la enfermedad es El paciente no puede estar ni de pie ni acostado, como un hombre loco se mueve de aquí para allá, se desgarra la piel con sus manos y siente una sed intolerante. Este es el síntoma más alarmante, porque se asusta tanto del agua y de cualquier otro líquido, que preferiría morir antes de beber o acercarse al agua. Es entonces cuando muerden a otras personas, tienen espuma en la boca, sus ojos se ven desencajados y finalmente quedan exhaustos y emiten dolorosamente su último riento. Actualmente, las infecciones de la rabia se dividen en dos formas, que es la furiosa y paralítica. En datos inespecíficos, es como ansiedad o depresión, fiebre, náusea, dolor u hormigueo en lugar de la inoculación. Como mencioné, las dos divisiones en la paralítica es parálisis flácida de inicio en la extremidad de la inoculación y se va extendiendo a las demás extremidades, nervios craneales y cara. En la furiosa es agitación, hiperactividad, comportamiento extraño, rigidez de nuca, dolor faringio, espasmo laringio, hidrofobia, espasmos inspiratorios, aerofobia, meningismo, afección de pares craneales, hiperreflexia o barreflexia, neocarditis, problemas respiratorios, problemas cardíacos, deterioro mental y estado de coma. Características 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 Propiedades de la partícula de la rabia Como ya se mencionó, las partículas del virus de la rabia tienen un aspecto particular en forma de valla, con uno de sus extremos aplanados y el otro redondo. La longitud media de las partículas infecciosas o maduras del virus es de 180 nanómetros y su diámetro medio es de 75 nanómetros. La superficie de la partícula viral está cubierta por unas 400 proyecciones de glucoproteínas dispuestas apretadamente. Las proyecciones tienen un promedio de 7 nanómetros de longitud por 3 nanómetros de diámetro. Características El virus de la rabia penetra por la herida al contacto con la salida del animal. Se replican los tejidos conjuntivos y en los músculos conocedores, penetrando luego en los tejidos nerviosos. El virus emigra y se localiza finalmente en el cerebro. Ahí se replica y destruye las células nerviosas, produciendo datos irreparables con un cuadro clínico muy dramático. Un nivel de tejido nervioso se produce edema, congestión vascular, infiltrados linfocitos y destrucción celular. En la siguiente figura se muestra la patogenia del virus desde la morida del animal. Bueno, el virus de la rabia tiene un genoma no segmentado de ARN monocatenario, de polaridad negativa, de 11.932 nucleótidos. Su extremo 3' contiene una secuencia líder no codificadora. En dirección 3' se encuentran los 5 genes estructurales del genoma, N, P, M, G y L, seguidos por una secuencia remolque no codificadora en el extremo 5'. Cada gen está separado por una secuencia intergenética corta. Hay 2 nucleótidos que separan a los genes N y P, 5 nucleótidos que separan a los genes P y M, y 5 nucleótidos que separan a los genes M y G. Una secuencia intergenética larga de 423 nucleótidos se interpone entre los genes G y L. Es lo suficientemente larga para representar un gen potencial, aunque no se detecta ninguna proteína que represente esta región codificadora. Se la designó como gen remante o pseudogeno. Como entrada, tenemos que las proyecciones de glucoproteína de la superficie del virus median la función a su célula diana, por la unión de los receptores nicotínicos de la acetilcolina, presentes en las uniones neuromusculares. Estudios posteriores de la glucoproteína, determinaron que su secuencia tiene una hemología significativa con la de las neurotoxinas del veneno de serpiente. En ensamblaje tenemos que la formación de la nucleocapsides y el ensamblaje del virus comienza en cuanto a una cantidad suficiente de ARN genómico. De sentido negativo y proteínas N y P y L se acumulan en células infectadas. La proteína citoplasmática M se combina con los complejos de RNP. Las partículas virales maduras e infecciosas como forma de bala adquieren la bicapa limpídica celular a medida que los complejos RNP-M brotan a través de la membrana plasmática de la célula huésped. En la siguiente imagen se presenta un diagrama esquelético del ciclo de la vida completo del virus de la rabia. Cuadro clínico. Se presentan síntomas inespecíficos como son ansiedad y depresión, fiebre, náuseas, parestesias en el sitio de la lesión, sensación de hormigueo, las cercanías de la herida con ardor y frío, anorexia, vómito, dolor de cabeza, fiebre de letargo y en ocasiones además hay mucho dolor. Después de estos datos inespecíficos se encuentra la fase neurológica aguda que se puede hacer dos tipos, la paralítica o muda y la furiosa que estas anteriormente ya fueron mencionadas. En la siguiente imagen se muestra lo que ocurre en el organismo después de la mordedura de un animal infectado con el virus de la rabia. Diagnóstico Este se trata de aislar el virus de la saliva, líquido cefalorraquídeo o sedimento urinario. Existe una prueba llamada la de Sneijder que consiste en realizar un raspado para hacer una cirugía corneal que luego se procesa mediante la técnica de anticuerpos fluorescentes y con este procedimiento para diagnosticar la rabia. También se puede hacer a partir de células de los folículos filosos del cuello, haciendo uso de la técnica de los anticuerpos fluorescentes. Esta técnica se utiliza en la técnica de tinción, además por biopsia de cuero, cefalia e impronta de córnea, prótesis de saliva, suero y líquidos cefalorraquídeo. Es otra acción además de hilar el virus de la rabia que es un estudio hispatológico de tejido nervioso. 2. Vacunación Hay dos tipos de vacunación. Una, vacunación pre-exposición. Tratándose de médicos, veterinarios, cuidadores de animales, etcétera, deberán de recibir dos vacunaciones de un mililitro a un mes de intervalo y siete meses después deberán recibir otra dosis. Una inmunización más rápida se logrará con tres inyecciones de vacuna, de dos mililitros cada una, a intervalos semanales. Con una cuarta dosis a las nueve semanas después, esta serie de vacunaciones producirán anticuerpos neutralizantes en el 84 y 90% de los vacunados. Las personas que continúen estando en riesgo deberán recibir una dosis de refuerzo cada dos años. Las personas que ya tienen títulos de anticuerpos y que es mordida por un animal rabioso deberán recibir cinco dosis de vacuna, una diaria y más una dosis de refuerzo a los 20 días. La otra sería vacunación post-exposición, que es para inmunizar después de que ha ocurrido la exposición al virus patógeno. Se podrán aplicar 23 dosis de un mililitro de vacuna elaborada en embrión de pato, empezando el mismo día en que se apliquen las gamas globulinas o el suero. La vacuna se aplica vía subcontanía en el abdomen, espacio interescapular, parte inferior de la espalda y o caras laterales de la pierna. Cuando se trata de personas que han sido mordidas por animales silvestres, como el zorrillo, coyote, mapache, murciélago, etc., considerados como rabiosos en el momento en que atacaron, deberán recibir de inmediato la vacunación antirábica y la aplicación de globulinas inmunes o de suero antirábico. No se deberá vacunar en los casos de personas que han sido mordidas por animales domésticos, como el perro o gato, porque son considerados como animales sanos en el momento en que atacaron. En estos casos, los animales sospechosos deberán ser observados durante los 10 a 15 días siguientes y se le deberá iniciar el tratamiento a la persona que sufrió la mordedura con globulinas inmunes y además con vacuna, en el momento en que aparezcan los primeros signos de rabia en el animal que mordió y que se tenía en observación. En caso de personas mordidas, arañadas o heridas impregnadas con saliva de perros y gatos que escaparon y que por lo tanto se desconoce si tenían signos de rabia al momento de atacar, si se les deberá dar tratamiento con vacuna antirábica y con globulinas inmunes. Las vacunas antirábicas son usadas en los humanos, generalmente solo después de que han sido expuestos, ya que corren ciertos riesgos al vacunarse. Los problemas graves de la rabia son muy raros. Hay dolor, enrojecimiento, inflamación o picación en el lugar donde se administró la inyección, esto es de un 30% a un 74%. Dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, dolores musculares, mareos de un 5% a un 40%. Urticaria, dolor de las articulaciones, fiebre aproximadamente el 6% de la dosis de refuerzo. Tratamiento. El sitio de la mordedura debe lavarse con agua y jabón y tallarse. Se aplica alcohol, aunque sea muy adoroso, y bromuro de cetrimonio, siendo este producto lo que fija al virus. Después se depende principalmente del sitio de la mordedura o herida. Y de la profundidad de la lesión y el número de heridas. Se valora si usamos o no la aplicación pasiva de anticuerpos y formación, o sea, el uso de globulinas humanas o animales, para neutralizar al virus antes de que se fije al sistema nervioso central. Profilaxis. Los productos para estimular la producción de anticuerpos, o sea, las vacunas, son tres. La vacuna producida por el tejido nervioso, particularmente la que se produce en el cerebro del ratón lactante. La llamada vacuna fuencializada. La segunda vacuna es un embrión de pato, y la tercera es una vacuna de células diploides en cultivo celular. La más eficiente y con menos riesgo es la tercera, aunque es más cara. La vacuna de células en cultivo celular se aplica en cuatro dosis de un mililitro, intramuscular en los días 1, 7, 14 y 21 del accidente. Una diferencia de otras es que en general son de 14 a 21 dosis. Conclusión. La rabia es una enfermedad viral que afecta tanto a animales como a humanos. Hoy en día el 100% de los casos es prevenible si se lleva una adecuada y oportuna atención médica. Gracias al avance de la ciencia y de la medicina, hoy en día contamos con tratamientos y vacunas muy eficaces. Durante la realización de esta investigación, logramos comprender el enorme campo de acción que el UFB tiene en su ambiente laboral. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias. Gracias.